Tendría que ser. Así es, tendría que ser entonces disacárido, no? Así es. Entonces acá en la pregunta cuatro, cuando dice de sabor dulce, tendría que ser disacárido. Según lo mencionado, ¿a qué polisacárido? Acá está contradiciendo. Entonces acá simplemente hay que decir a qué glúcido, a qué glúcido detecta esta enzima. Si enlace glucocídico tienen disacáridos y polisacáridos, enlace glucocídico. Ahora, ¿qué pasa con los? Entonces, ¿qué más dice acá? Esta enzima solo actúa sobre los glúcidos de sabor dulce. O sea, el polisacárido no tiene sabor dulce. Entonces, ¿sobre quién actúa? Sobre un disacárido, porque los monosacáridos y disacáridos tienen sabor dulce. Ah, ya, ya. En otras palabras, te dice, pues, busca un disacárido. Por eso acá decía, pues, polisacárido. No, no, para no contradecir eso, simplemente le ponemos glúcido, pues. Y de las cinco alternativas, la lactosa es un disacárido. Bien, hola Joaquín. ¿Alguna consulta que tengan sobre lo que hemos visto? La clase pasada. Bueno, mañana tenemos clase. Bueno, es un reforzamiento, ¿no? Para los que deseen reforzar todo lo que es el capítulo uno y dos. Nos vamos a encontrar. ¿A qué hora nos encontramos mañana? Para los que desean. A las seis y treinta. Excelente, entonces, ya. Muy bien, mañana, entonces, de seis y treinta a ocho. Ya nos vamos a ver, pues, para reforzar un poquito de biología lo que es capítulo uno, capítulo dos. Ya, Luna, lo único que se les pide es que ustedes vengan leyendo ya, pues, esos capítulos de la presa Marcos del ciclo actual. Así es. Y el siguiente domingo van a tener lenguaje. Ya creo que es de a las tres, ¿no? De tres a cinco, igual, capítulo uno, capítulo dos. Y así vamos a alternarnos nosotros. El subsiguiente sería, pues, capítulo tres y cuatro, luego lenguaje, tres y cuatro, y así sucesivamente. Así es. Muy bien, Pamela. Así siempre que se les trate de apoyar a jóvenes, con todo gusto. Ya más bien aprovechen eso. Ya aprovechen esa iniciativa, pues, por parte de la academia. Muy bien, vamos con el capítulo dos. Recuerden que en el capítulo dos, pues, no viene virus. Entonces, ¿para qué vamos a repasar sobre virus si no nos va a venir en el examen de admisión reprogramado? Bien. Entonces, nos vamos de frente a la célula procariota. Dice, pues, las bacterias son organismos unicelulares que pertenecen al reino monera. Estos microorganismos presenten células procariotas. Ya no presentan núcleo. A su ADN está en el citoplasma. Y, además, a ver, ¿qué características, además de las mencionadas, pues, tienen las bacterias? A ver, 1, 1. Luis, ya está en la 12, ya recién estamos en la 1. 1, 1, 1, la B. Entonces, pues, las bacterias. Estamos hablando de las bacterias. ¿Qué otra característica hay en las bacterias? Dice, las bacterias, algunas se convierten en esporas cuando hay factores adversos. Claro, pues, cuando en el ambiente, pues, no hay, no hay alimento. Claro, ese es factor adverso, ¿no? Entonces, vamos a poner acá, pues, vamos a poner acá factores adversos. Cuando decimos factores adversos es cuando en su ambiente no hay alimento. Falta de alimento. Factores adversos, decimos, pues, de repente, cuando hay mucha radiación UV. Ah, ya, ya, cuando hay mucha radiación UV. Eso también lo llamamos factor adverso, pues. Ya, algo que les pueda hacer daño, ¿no? Pero unas bacterias, para no morir, se convierten en esporas. Así es. Dice, la, ah, la gran mayoría presenta pared celular constituida de quitina. ¿Cómo? No, 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 no. La gran mayoría presenta pared celular constituida de qué. A ver, participando, esto es incorrecto. Esto es incorrecto. Lo correcto debe decir, la gran mayoría presenta pared celular constituida de, ah, ya, ya. Pues, no, no, ahí tiene que ser, pues, de mureína o péptido glucano. Ah, ya, eso es lo correcto, pues. Así es. Mureína o péptido glucano. Dice la C. Todos tienen nutrición heterótrofa. Es decir, todos los microorganismos, ¿no? Todas las bacterias que son microorganismos tienen nutrición heterótrofa. No, pues, no, 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 no. Ese es incorrecto. A ver, mencionen organismos con nutrición autótrofa. O sea, las bacterias, pues, que son patógenas tienen nutrición heterótrofa, ¿no? Pero hay algunas bacterias, pues, que tienen nutrición autótrofa. ¿Quiénes? Las cianobacterias, ¿correcto? Así es. Las cianofitas o cianobacterias y también las clorobacterias. Las más conocidas, ¿no? Y también hay otras, ¿no? Las ferrobacterias, las nitrobacterias. Así es. ¿Qué tienen? Tienen nutrición autótrofa. Autótrofa. Así es. Muy bien. Dice, envían fimbria para el desplazamiento. No, pues, no, no. ¿Cómo que fimbria? No, no. La fimbria es para la conjugación, ¿no? Para el desplazamiento es el flagelo. El es el flagelo para el desplazamiento. Así es. ¿Qué sentan ribosoma 80S para sintetizar proteínas? Tienen ribosoma, sí, pero no es 80S. Pues, participando, ¿cuánto es? ¿Cómo que 80S? No, 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 no. Su ribosoma es 70S. Claro, pues, 70S, más pequeñito. Así es. Entonces, la 1, la clave en la B. B de besito. Vamos con la 2. Dice la 2. El laboratorio de microbiología de la Facultad de Biología se debe alterar la estructura de la pared celular de ciertas bacterias. Ah, ya, ya, muy bien. Entonces, la idea es alterar, pues, la estructura de ciertas bacterias. Para lo cual tiene que añadir genes, se tiene que añadir genes de otras bacterias. O sea, unas bacterias, otras le van a dar genes. Lo mencionado se pretende hacer mediante la transducción. Lo cual, o sea, acá estamos hablando de la transducción. Para lo cual, dice en la clave la E, se emplearán virus capaces de transportar genes de una bacteria a otra. Claro, pues, cuando hablamos de transducción, entonces hablamos de esos virus. Y esos virus, no está de más que lo pongamos acá, se les llama bacteriófagos. A ver, ¿en qué clave nos hablan de la conjugación? ¿En qué clave nos hablan de la conjugación? La A, dice la A, el plisexual de una bacteria pasará el plásmido duplicado a otra bacteria. Claro, pues, eso viene a ser la conjugación. Así es, esa es la conjugación. Luego dice la C, las primeras bacterias cogerán el ADN de las segundas bacterias. A ver, participen, ¿cómo se llama eso? Cuando unas bacterias mueren, luego vienen otras bacterias y cogen el ADN de esas bacterias que han muerto. Pues, ¿cómo se llama eso? A eso se llama, así es, a eso se llama transformación. Ajá, a eso se llama transformación. Correcto, entonces la clave es la C. La C de casita, no, ¿cómo que la C? La C es transformación, la conjugación, la clave es la E, porque hablamos de la transformación. Dice la pregunta tres, dice, ¿Algunas bacterias como las micoplasmas no presentan para el celular? Correcto. Mientras que la mayoría de bacterias sí lo presenta. Las bacterias que lo presentan se clasifican en gran positivas y en gran negativas. Según la estructura de la misma. Para las segundas, es decir, para las gran negativas. Ay, 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 entonces acá estamos hablando de las gran positivas y gran negativas. Dice, para las segundas, o sea, para las gran negativas, indique la alternativa correcta. Ustedes me dicen la C, ya incorrecta, incorrecta. ¿No tienen mureína en su pared celular? Falso, pues, claro, pues. ¿Por qué es falso? Porque sí lo tienen, pues. Claro, pues. Sí lo tienen. ¿No tienen mureína en su pared celular? No, 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 no. Falso. ¿Por qué es falso? Porque sí tienen mureína, pues. Sino que la mureína está en poca cantidad. Eso es muy diferente. Si uno de las gran negativas tienen poca mureína, en cambio las gran positivas tienen bastante mureína. Y todo lo demás, dice, la A, ¿presenta una capa delgada de mureína? Sí, sí, sí. Eso es verdadero, ¿ah? Eso viene a ser verdadero para las gran negativas. ¿Tienen una membrana externa? Claro. ¿Tienen una membrana externa? ¿Tienen una capa delgada de peptioglucano mureína? Claro, correcto. No, si miran el colorante gran, por eso se ponen de un color rojito. Claro, en cambio las gran positivas no tienen membrana externa. Tienen una capa gruesa de peptioglucano. Y debido a eso, pues, captan el colorante gran y se ponen de un color moradito. Así es. Entonces, la clave es la siguiente. Vamos con la pregunta cuatro. Dice la pregunta cuatro. Las clorobacterias, también llamadas verdes y púrpuras, para formar su alimento, emplean los hidrógenos provenientes del sulfuro de hidrógeno. O sea, emplean el H2S. Así libera azufre al ambiente. Ah, ya, ya, muy bien. Dice, pues, por tal motivo se dice que estas bacterias, ¿qué hacen? ¿Qué harán estas bacterias? Clave la cuatro. La cuatro dicen la A. Entonces, pues, ellas, dice, emplean los hidrógenos provenientes del sulfuro de hidrógeno. Claro, se quedan con los hidrógenos y liberan azufre al ambiente. Ah, ya, por tal motivo se les dice, pues, que hacen fotosíntesis anoxigénica. Claro, ¿no? Porque ellas están quedando con los hidrógenos del H2S. ¿Qué liberan al ambiente? Pues azufre. Liberan azufre al ambiente. Ah, ya, 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 muy bien. Por eso es anoxigénica, porque no liberan oxígeno. ¿Qué libera? Azufre. Ajá. Pero hay otras bacterias, como las cianofitas o las cianobacterias. Hacen fotosíntesis oxigénica. Quiere decir que estas bacterias, pues, no emplean el sulfuro de hidrógeno. Si no emplean el H2O, el agua. Ay, ay, ay. ¿Y en qué lo convierten? En oxígeno. Igual no se quedan con los hidrógenos, porque esos hidrógenos van a ser parte de sus compuestos orgánicos. Pues, se quedan con sus hidrógenos. ¿Y qué liberan al ambiente? Oxígeno. Así es. Esa es fotosíntesis oxigénica. Ajá. ¿Quiénes hacen fotosíntesis anoxigénica? Las clorobacterias o bacterias verdes y púrpuras. ¿Quiénes hacen fotosíntesis oxigénica? Allá, fotosíntesis oxigénica. Allá, lo realizan las cianobacterias o cianofitas. Así es, las cianobacterias o cianofitas hacen fotosíntesis oxigénica. Bien, recuerden que el proceso autótrofo o la nutrición autótrofa puede ser por fotosíntesis, como está en la A, en la D, o puede ser por quimiosíntesis, pues. En la quimiosíntesis no se necesita la luz, ¿no? En la fotosíntesis sí se necesita la luz. En cambio, en la quimiosíntesis, pues, ¿de dónde viene la energía? Ay, ay, ay. La energía viene de la oxidación de los compuestos inorgánicos. Creo que está en la clave cinco, ¿no? A ver, en la pregunta cinco. Dice la pregunta cinco. Las sulfobacterias para formar su alimento. Ay, así forman su alimento, tienen nutrición autótrofa. Dice, emplean la energía proveniente. Ah, o sea, no emplean la energía que es la luz. No emplean la energía proveniente de la luz solar. Sino ellas emplean la energía proveniente de la oxidación del sulfuro de hidrógeno a sulfato. Allá cuando se oxida el sulfuro de hidrógeno y se convierte a sulfato. Ahí se liberan electrones. Ahí se libera energía, pues. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál sería la clave? La D. Hacen quimiosíntesis. Hacen quimiosíntesis, sí. Por eso, ¿qué nutrición tienen? Nutrición quimio-litotrofa. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que pasa? Ellos van a emplear el H2S. ¿Y a ese H2S en qué lo convierten? En sulfato, ¿no? En SO4. Allá lo convierten en sulfato, en sulfato, pues en yonsulfato, ¿no? Por eso acá se pone menos dos o dos menos, pues. Ajá. ¿Y qué se libera? Pues, bueno, pues, se libera. ¿Qué se libera? Se liberan electrones. Ajá. Entonces, acá, pues, se están liberando electrones. Ponemos que menos. Y esos electrones, pues, constituyen la energía. Los electrones constituyen la energía que permite convertir lo inorgánico en orgánico. Ay, ay, ay. Pero ¿no es lo mismo que está arriba? No, mira, ve. Arriba, emplean el sulfuro de hidrógeno y liberan azufre. Pero los hidrógenos que se quedan, esos hidrógenos hacen posible que se formen compuestos orgánicos, pues. En cambio, acá abajo, ¿qué es lo que pasa? Ah, no, abajo es similar, ¿no? Pero no es lo mismo, pues. Abajo, al mismo sustrato, sulfuro de hidrógeno, se le va a oxidar. Se le va a convertir en sulfato. ¿Y qué se liberan? Electrones. Ah, se liberan electrones y esos electrones van a hacer la energía. Para que estas bacterias, sulfobacterias, hagan nutrición quimio-litotrofa, pues. Así es. ¿Ya? Además de las sulfobacterias, tenemos a las ferrobacterias y también a las nitrobacterias. Así es. Vamos con la 6. Dice la 6. Las bacterias son importantes no solamente para el ambiente, sino también para el ser humano. La siguiente gráfica muestra una importancia de estos microorganismos para el ambiente. ¿Cuál es esa importancia? A ver, a ver, a ver, a ver. Acá tenemos una arena alimenticia. Productores, consumidores, más consumidores, consumidores. Y cuando alguien de ellos muere, ya sea muere la plantita, el ratoncito, la serpiente o el búho, los hongos y las bacterias están felices porque van a descomponer todo lo orgánico que hay acá y lo van a convertir en compuestos inorgánicos dándole a las plantitas esos compuestos inorgánicos. Entonces, la clave es la E. Claro, pues. Entonces, acá, ¿qué es lo que hacen las bacterias? Hacen desintegración de la materia orgánica y lo convierten en inorgánico para dárselo a las plantitas. Así es. Dice la bioremediación de lugares contaminados. Es correcto, pero no tiene nada que ver con la gráfica, pues. O sea, ¿qué hacen las bacterias? Conceden el fitoplacto marino, sí, eso es una importancia, pero no tiene nada que ver con la gráfica. Fijan en nitrógeno atmosférico, también es verdadero, pero no tiene nada que ver con la gráfica. O sea, ¿producen hormonas artificiales como la somatotropina, la insulina? Sí, 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 sí. En los laboratorios, pues, gracias a las bacterias se elaboran estas hormonas, pero eso no tiene nada que ver con la gráfica. Dice la pregunta siete. Dice la bioremediación. La acción realizada por el ser humano en la cual se restaura el ecosistema alterado. Cuando en esta acción participan principios inmediatos, ¿qué nombre recibe esta bioremediación? Clave. Recuerden que la bioremediación puede ser, pues, degradación microbiana, degradación enzimática, o en todo caso, pues, fitoremediación, sí o no. Así es. Remediación microbiana puede ser degradación enzimática, o puede ser fitoremediación cuando participan, pues, plantas, algas. Entonces, ¿cuál sería la clave de la siete? La siete dice en la E, fitoremediación, es cuando participan plantas y algas, y en ningún momento te dice eso. Entonces, acá hay que poner, pues, acá participan plantas y algas. La B, dicen, degradación enzimática. ¿Y por qué degradación enzimática? Está bien, la clave es la B, pero ¿por qué degradación enzimática? ¿Qué ha marcado eso? En el enunciado de la pregunta siete, ¿cuál es la palabra clave para marcar, pues, degradación enzimática? En todo caso, ¿por qué no marcamos, pues, remediación microbiana, no? ¿Principios inmediatos? Excelente, pues, principios inmediatos son glúcidos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos. En este caso, pues, los principios inmediatos son proteínas, ¿sí o no? Son enzimas, pues. Ah, ya, claro, pues, las enzimas, en todo caso hay que complementar acá. Las enzimas, al ser proteínas, claro, entonces están dentro del grupo de los principios inmediatos. Así es, correcto, muy bien. Bien, remediación microbiana cuando participan células, pues, de bacterias, de hongos, ¿no? Así es, con bacterias y hongos, así es, ¿ya? Y cuando ya dice, pues, degradación enzimática es porque participan las enzimas, ¿no? Sobre todo en las bacterias, solo en las enzimas, ¿bien? Bien, biolicivación, pues, es un proceso que se usa en minería, ¿no? Se emplean bacterias para separar a los minerales. Sobre remediación es cuando participan los animales, pues, para curar, para descontaminar un lugar, ¿no? De repente hay ejemplos, de repente, ¿no? Lo que debemos de saber que hay tres formas de bioremediación. Degradación enzimática participan las enzimas. Remediación microbiana participan células de bacterias y hongos y fitoremediación. ¿Cuándo participan las plantas y algas? A eso se llama fitoremediación. Muy bien. Vamos con la pregunta ocho. Dice, una persona es medicada con penicilina para controlar una amigdalofaringitis, la cual es causada por una cepa de estafilococcus. Luego de recibir la dosis completa, se logra controlar al germen, con lo que mejora su estado de salud. La penicilina actúa inhibiendo la formación del peptidoglucano de la pared celular y convierte a la bacteria en un protoplasto. Protoplasto es una célula, ¿no? Que no tolera la presión osmótica y provoca la lisis celular. O sea, ese es el efecto de la penicilina, ¿no? Así es. Muy bien. Bien, el antibiótico no produce el mismo efecto en las células del paciente, ¿por qué? O sea, a la bacteria que le hace le destruye su pared celular, pues, y la bacteria sin pared muere, pues. Ya, entonces, pues, ¿Qué es lo que pasa en la ocho? Pues, dicen. Ah, ya, pero al ser humano no le hace nada. El antibiótico no produce el mismo efecto en las células humanas. ¿Por qué? La E dicen, porque el ser humano es un organismo eucariota. Lo más correcto sería decir acá, pues, porque el ser humano no tiene pared celular. No hay moreína. Al no tener, pues, pared celular, no tiene moreína, ¿sí o no? Porque esta penicilina lo que destruye es la moreína. Entonces, como el ser humano, pues, no tiene pared celular, no tiene moreína, el antibiótico no le hace nada, pues. Ah, ya, por eso dice acá, pues, el ser humano es un organismo eucariote. Y como es eucariote, no tiene moreína, pues. Ni siquiera tiene pared celular, ¿no? El ser humano. Ojo, ojo, que los organismos eucariotes sí tienen pared celular. Ah, ya, algunos, pues, como las plantas, sí o no, las algas, los hongos. Claro, los protozoarios, los animales, no tienen pared celular. Bien, la A. Dice la A. El ADN de los seres humanos no es circular. Miren, eso es verdadero, ¿ah? Eso es verdadero, pues. Pero, ¿tiene algo que ver con el enunciado que dice? O sea, el ADN de los seres humanos no es circular, correcto. Tiene extremos, pero ¿tiene algo que ver con la penicilina, con la pared celular? Para nada, pues. No, no, no tiene nada que ver, pues. Es verdadero, pero no tiene nada que ver con la pared celular. Así es. Dice la B. La dosis de penicilina no afecta al organismo humano. En ningún momento te hablan, pues, al respecto, ¿no? Además, acá dice, pues, dosis completa, ¿no? O sea, que se está dando buena cantidad como para alterar a la bacteria. Pues, si nosotros tendríamos células similar a la bacteria, pues, obviamente nos afectaría, ¿no? Así es, ya. Entonces, no hay, no hay, como se dice, pues, indicios de poder llegar a esta clave, ¿no? Porque en ningún momento te lo mencionan. Además, ya quedamos que nosotros no tenemos pared, no tenemos mureína, por eso no nos va a hacer nada. La C. Dice, ¿la célula humana es más compleja que la bacteria? Claro que sí. Al igual que la A. Eso es verdadero, pero no tiene nada que ver, pues. No tiene nada que ver, pues, con lo que pasa en la pared celular. No tiene nada que ver con el enunciado. Dice por acá, los ribosomas eucariontes son de tipo 80S. Claro. Eso es verdadero. Sí, pero igualito, pues, no tiene nada que ver con lo que está en el enunciado. Entonces, ahí, pues, la clave es la E. Por ahí viene una pregunta, ¿qué es biolixivación? Pero sí lo hemos comentado. Así es. Siempre revisamos todas las claves. A ver, ¿qué es biolixivación con sus propias palabras? Sí, lo dije. Su remediación, biolixivación. El participen. ¿Qué es biolixivación? Bacterias empleadas en separar minerales. Correcto. Esa es biolixivación. En minería se emplean bacterias para separar a los minerales. Nada más. Esa es biolixivación. No hay que entrar a detalles qué bacteria es, cómo lo hace, cuánto tiempo dura el proceso y cosas así. Ya. Muy bien. Vamos con la pregunta. ¿Hasta hay alguna consulta? ¿Ninguna? Muy bien. Entonces, vamos con el capítulo tres. Listo, dice por acá, capítulo tres, célula eucariota, flujo de la información genética. No hay preguntas con respecto a este capítulo. Dice la pregunta uno. Bueno, en el laboratorio de la Facultad de Ciencias Biológicas de la San Marcos se está analizando una ameba. La ameba es un tipo de protosuario. El cual, pues, dice acá, se está analizando una ameba. Acá debería ser, pues, la cual, sí o no. Claro, pues, acá debería ser la cual. Es hipertónica. O sea, la ameba, la ameba es hipertónica para el medio. ¿Cuál será la consecuencia a esperar? Clave. Clave de la uno, dicen la D. Ya, 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 ya. A ver, profesor, ¿cómo sería esto? Miren acá. Este que es una célula, pues. Ahí está. No, esto que es el medio. El medio, el medio. El medio es el lugar, pues, donde está, ¿no? El medio es el lugar. Y acá está la célula. Ahí está la célula. Ajá. Entonces, esta es la ameba. Ahí está la ameba. Vamos a darle forma de amebar otra vez, ¿no? A ver, vamos para acá. Ya, esto que sea el medio, ¿no? Un recipiente, pues. Ahí está. Afuera, pues, acá en el recipiente, ahí. Es una solución, ¿no? Hay agua y también hay solutos. Listo. Ahora, lo que voy a dibujar acá es la ameba. La ameba tiene esta forma, ¿no? Como un huevo frito. Ahí está como un glóbulo blanco. Ahí está la ameba. Ahí está su núcleo. Ya, muy bien. Entonces, pues, dice acá la ameba que es hipertónica. Si la ameba es hipertónica, profe, entonces acá, pues, que la ameba tenga ejemplo, solo estamos suponiendo 5%. La ameba es hipertónica. La ameba tiene más concentración que afuera. Que afuera sea, pues, no sé, 1%, 2%, 3%, 4,9%. El hecho es que la ameba es 5%, pues. Ah, ya, ya. O sea, tiene mayor concentración. Sí. ¿Por qué ponemos eso? Porque dice acá, pues, la ameba es hipertónica. Listo, listo, listo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Pues, el agua, recuerden que el agua siempre va, pues, de un lugar hipotónico a un lugar hipertónico. Entonces, ¿qué pasa, pues, con el agüita? Profesor, el H2O entra, pues, a la célula. Y esta célula, si entra bastante agua, esta célula revienta, sí o no, por no tener pared celular. Pero, ¿qué pasa si fuese una célula vegetal o una célula de una bacteria? O de un alga o de un hongo. ¿Qué dicen? ¿La célula revienta o no? O sea, las mismas condiciones. Las mismas condiciones. Allá, pues, ahora, o sea, acá adentro es hipertónico, afuera es hipotónico. El medio es hipotónico. ¿Qué pasa con el agua en esta célula vegetal? En esta célula del hongo. El agua entra, entra, entra. ¿Qué dicen? ¿La célula revienta, sí o no? No revienta, pues, porque hay pared celular. Como hay pared celular, entonces, pues, no revienta. Así es. En cambio, acá sí revienta, ¿no? Ustedes me dijeron la clave, la de si el agua ingresa a la ameba. El agua, entonces, está ingresando, pues, a la ameba. Así es. Vamos con la pregunta dos. Dice la pregunta dos. Si una célula arterial es irradiada con luz ultravioleta, ya las organelas que presentan enzimas oxidazas serán alteradas. Bueno, pues, las oxidazas se encuentran en una organela llamada el peroxisoma. ¿Qué función se dejaría de hacer? Entonces, pues, la organela que tiene oxidazas, que tiene peroxidazas y tiene catalazas, pues, se va a ver inhibida. Entonces, ¿qué va a alterarse? Pues, va a alterarse la formación del peroxio de hidrógeno. Ah, ya. ¿Cómo se llama la organela? Pues, ¿qué hace eso? El peroxisoma. El peroxisoma es mucha organela. Así es. Entonces, dos, la clave es la B. B de besito. A ver, Héctor Ganela hace referencia a síntesis de proteínas. Escriban el nombre de Héctor Ganela, por favor. Así es. Nosotros escuchamos, pues, síntesis de proteínas, mencionamos al ribosoma. ¿Con qué otro nombre se le conoce la síntesis de proteínas? Síntesis de proteínas. Comienza con T. Son las síntesis de proteínas que se lleva a cabo en el ribosoma. ¿También cómo se le llama? También se le llama traducción. Así es, traducción. No transducción. Transducción es, pues, lo que hacen los virus, ¿no? Los bacteriófagos. Pues, ah, ya, ya. Vamos por acá. Dice la C. La respiración celular. Mencionen la organela. La respiración celular. Organela de la respiración celular. Muy bien. De la obtención de energía. ¿Quién es la mitocondria? La mitocondria. Luego dice autofagia y heterofagia. Heterofagia es cuando esta organela, pues, degrada algún componente de la célula que no funciona adecuadamente. Y heterofagia es cuando esta organela degrada a una bacteria que ha entrado, por ejemplo, pues, al glóbulo blanco, ¿no? A eso es la meterofagia. Lo que entra se degrada. ¿Quién hace todo eso? El lisosoma. Así es. Dice la E. La síntesis de lípidos. ¿Quién hace síntesis de lípidos? Hay que tener en cuenta que las proteínas se sintetizan en los ribosomas que están libres o en todo caso en los ribosomas del retículo endoplasmático rugoso. Pero en este caso, la síntesis de lípidos, ¿quién lo realiza? El retículo. Voy a poner acá retículo. Endoplasmático. Endoplasmático. Liso. Así es. El retículo endoplasmático liso, el rel, hace la síntesis de lípidos. ¿Qué otra función hace liso? ¿Qué otra función hace liso? Además de sintetizar lípidos, ¿qué hace? Detoxificación. Correcto. Además, realiza la detoxificación celular. Mira, de todo eso se encarga pues este retículo, detoxificación celular. Muy bien. Vamos a la pregunta tres. Y acá seguimos con lisosomas. Dice, el renacuajo constituye un estado del ciclo de vida de un sapo. Durante este, el anfibio, ¿qué pasa con el anfibio? Allá, el anfibio vive en el agua y nada utilizando una cola que pierde durante la maduración en su estado adulto. Ay, 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 la pérdida de la cola supone la destrucción de tejidos por digestión de las células que la conforman y de los materiales presentes por ahí. La organela responsable de dicha pérdida, ¿por qué? Porque esta organela pues degrada a toda la célula. Por eso es que ese renacuajo que tenía su colita cuando ya es estado adulto ya no tiene su colita. Porque esas células del anfibio han sido degradadas por una organela llamada, ¿cómo se llama la organela? Lisosoma, ¿sí o no? Ay, 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 correcto pues. Entonces, ¿cómo se llama esa organela? La organela unimembranosa viene a ser, viene a ser el lisosoma. Y el proceso viene a ser la autólisis. Recuerden acá arriba el lisosoma, ¿qué hace? El lisosoma hace autofagia cuando come lo que está dentro de la autofagia, cuando come lo que entra a la célula. O en todo caso, el lisosoma que más realizada ya también realiza la autólisis. Autólisis, ¿no? Autólisis quiere decir pues que va a degradar a toda la célula. O sea, lo que está en la clave es, en la pregunta tres, pues es un caso de autólisis, ¿no? ¿Quién lo realiza el lisosoma que tiene una membrana? Ahora, voy a poner acá las demás organelas que tienen una membrana. A ver, participando, ¿qué organelas tiene una membrana además del lisosoma? El peroxisoma. Otra. Gioxisoma. Gioxisoma. Ajá, y también la vacuola. Excelente. Pues, muy bien. Organelas bimembranosas. Escriban, por favor, dos. Cloroplasto. En general se dice plastidio. Uy, que paso por acá. En general se dice plastidio. Cuando decimos plastidio, involucra el que hace fotosíntesis. Cloroplasto. El que almacena sustancias, viene a ser, pues, el leucoplasto. Y el que tiene pigmentos, viene a ser, pues, el cromoplasto, ¿no? Arauteno, anaranjado, tancofil amarillo, pues, el licopeno rojito. Entonces, vamos a tener, ¿quiénes son organelas bimembranosas? El plastidio y también la mitocondria para hacer respiración celular. Dice por acá, organoides. A ver, participen, ¿quiénes son organoides? Organoides, claro, los que no tienen membrana, ¿no? Acá tenemos, pues, al ribosoma. También tenemos, pues, en las plantas. Ribosomas en general, no, en animales y en plantas. En los animales tenemos el centrosoma, el que forma el uso mitótico. Y en las plantas hay centrosoma, en las plantas que hay casquete polar. Así es. Muy bien. El centrosoma tiene dos centriolos. O sea, es casi similar, ¿no? Es decir, centrosoma o centriolos. Organelas con tres membranas no hay. Organelas sin membranas son los organoides. Así es. Dice la pregunta cuatro. Las enzimas presentes en el retículo endoplasmático liso han sido bloqueadas por acción de un compuesto a corto plazo. La membrana citoplasmática se ve afectada debido a que ha disminuido la síntesis. O sea, a la membrana no le va a llegar su componente principal, pues, los fosfolípidos. ¿Por qué? Porque el retículo endoplasmático liso, pues, ha sido alterado. Ah, ya, 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 muy bien. Ajá, entonces dice la membrana se ve afectada porque ha disminuido la síntesis en el retículo endoplasmático liso de qué? De fosfolípidos, que son los componentes principales, pues, de la membrana. Así es. Por eso la clave es la B, B de Bcito. Claro que en la membrana también hay proteínas integrales, proteínas periféricas, pero eso no lo sintetiza el liso, pues, lo sintetiza el jugoso, ¿no? Así es. Entonces, el glucocálix, recuerden que es que es la estructura, pues, ¿dónde está el glucocálix? A ver, ¿qué seres vivos presentan glucocálix? El glucocálix viene a ser, pues, la parte más externa de la célula animal, ¿no? Así es. En la membrana hay una estructura externa llamada glucocálix, presente solo en animales. Ah, así es. Ah, y entonces el glucocálix, pues, es una prolongación de la membranita presente solo en animales. Así es. O sea, es decir que no hay en plantas, en otros seres vivos no hay. Solo en animales. Muy bien. Dice la pregunta cinco. Los hepatocitos se caracterizan por tener una intensa actividad metabólica. Por ello, poseen una mayor cantidad de organelos para la síntesis de proteínas y la detoxificación celular. Ya, ya, muy bien. Dice, los organelos responsables de estas funciones son, o sea, estamos hablando de la síntesis de proteínas y también estamos hablando, pues, de la detoxificación celular. De frente, ¿no? Clave de las cinco me dicen la D. ¿Quién se encarga de la síntesis de proteínas? El retículo endoplasmático rugoso. Y de la detoxificación celular y de la síntesis de lípidos, el retículo endoplasmático liso. Pues, así es. Esta pregunta vino, pues, de haber escuchado de los exámenes de traslados internos, externos, o la segunda especialidad se da, pues, en marzo, ¿no? Así es, en septiembre no se da. Es solo en marzo, una vez al año. Ya, pues, y esta fue una de las preguntas del marzo último. Así es. ¿Ya? Bien. Vamos con la pregunta seis. Ah, también la pregunta seis, ¿ah? La pregunta seis también, pues, fue una de sus preguntas de dicho examen. Dice la seis. Los poros nucleares presentan en la envoltura nuclear, presentes en la envoltura nuclear, permiten la comunicación entre el nucleoplasma y el citoplasma. Y a la parte interna del núcleo, la parte líquida es el nucleoplasma, y fuera del núcleo, pues, es el citoplasma. La molécula, las moléculas que pueden atravesarlo son. O sea, ¿a quién pueden atravesar? A los poros nucleares. A ver, ¿quiénes pueden atravesar a los poros nucleares? Puede ser entrando o saliendo, porque no te especifica. Simplemente que atraviesen los poros nucleares. Dicen la C y la clave, la B de visito. Uno, el ARN mensajero. Claro, pues, el ARN mensajero sale del núcleo por los poros nucleares para ir al ribosoma. Ahí llega con codones. Pues, ay, 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 el ADN, ¿el ADN sale del núcleo? No, el ADN no sale del núcleo. Ay, 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 el ADN está en el núcleo. ¿Quién más sería? Pues, ¿quién más, quién más? El ARN de transferencia también sale del núcleo, ¿sí o no? Claro, el ARN de transferencia sale del núcleo. Así es. Ajá, junto con el mensajero, ¿no? En el transferencia van a estar los anticodones. Además, él va a coger, pues, un aminoácido para la síntesis de proteínas. Entonces, la clave la C. Muy bien, la clave, entonces, es la C. Pues, a ver acá, para que quede un poquito más claro. Si nosotros acá tenemos, pues. Miren, acá está, pues. Una célula. Ahí está el núcleo. ¿Qué hay en el núcleo? En el núcleo hay unas estructuras, pues. Unos orificios. ¿Quiénes son? Son los poros nucleares, pues. Ah, ya, ya. Y por esos poros nucleares, pues. ¿Quién sale? Sale del núcleo para ir, pues, ¿a dónde? Al citoplasma. El ARN mensajero, ¿sí o no? Sale el ARN mensajero. Sale también el transferencia. Sale también, pues, el ARN ribosomal, ¿no? En forma de las supunidades ribosómicas. Así es. Entonces, los RNA están saliendo, pues. Hay el RNA mensajero, RNA ribosomal, RNA de transferencia. Salen por los poros nucleares. Bien. Pregunta. ¿Habrán algunas estructuras, sustancias, moléculas que ingresen? Y si es así, ¿quién sería? O sea, pues, ¿quién estaría entrando, no? Por el poro nuclear hacia el núcleo. ¿Qué dice? ¿Habrá o no habrá? Ya está la C y la clave es la C. Con respecto a lo que les pregunto, pues, ¿habrá o no habrá, pues, algunas estructuras o algunas proteínas, no sé, algo, ¿no?, que entre al núcleo? Claro que sí hay. Por ejemplo, ¿quiénes, pues? Allá las proteínas llamadas histonas, pues. Ay, 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 las famosas histonas son proteínas. ¿Dónde se han formado? En el ribosoma, pues. Ay, ya, profe, pero luego van al núcleo, pues. Así es, para unirse con el ADN. Muy bien. También las enzimas, ¿no? La polimerasa, la retrotranscriptasa, o perdón, la retrotranscriptasa es de los virus, eso, ¿no? La polimerasa, la helicasa, la topoisomerasa, ¿no? La DNA ligasa, ellas, pues, se han formado en el citoplasma, pero luego van a dónde. Entonces, que hay que poner luego van al núcleo. No solamente las histonas, sino también tenemos acá, pues, las enzimas. Muy bien. Vamos con la pregunta siete. Dice, el ribosoma 80S de un hepatocito recibe un ARN mensajero con la secuencia, ahí está la secuencia, cinco prime, etcétera, 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 tres prima. ¿Cuántos enlaces peptídicos presentará el péptido formado? A ver, clave, la siete. La siete, dicen la A, ¿y aquí dicen los demás? Clave de la siete. La A, ya, vamos a ver si sale la A. Bien, 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 vamos por acá. La E, ya, vamos a ver si sale la A o la E. Muy bien. Entonces, acá tenemos, pues. La secuencia. Tiene que tener acá. ¿Quién es el codón de inicio? Por ahí lo se llama codón de inicio, ¿no? Él tiene que estar para que se dé la síntesis de proteínas. El auge, correcto. Pues, el auge viene a ser el codón de inicio. Y siempre ese codón de inicio está al costado del cinco prima. Pues, escucha, profe, acá no hay A. Si buscamos donde hay, pues, A, mira, acá sí B. Ah, entonces, él es el codón de inicio, pues. Así es. Y los demás codones, ¿no? Los demás codones, no, 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 no. Vamos a ponerles acá de moradito. O en todo caso, pues. Ponerle acá de. Moradito. Ya tenemos, pues. Celestito. Uy, uy, uy. ¿Quién es el codón final? Escriban los tres codones stop. Ya. U-A-A, U-A-G, U-G-A. Correcto. Ahí están los tres stopes. Y mira, a ver. Acá seguimos avanzando, profesor. G-G-G. Uy, acá hay un stop. El U-A-G. Ponerle color rojito. Ah, allá, profesor. Ese viene a ser un stop. Sí, o sea, cuando él aparece, ya se terminó la síntesis de proteínas. Así es. Ya no hay vuelta a que darle, pues. Entonces, ¿qué pasa, pues, con este auge? El auge. Allá, profesor. Este auge. Origina a un aminoácido, pues. El U-U-U. Origina, profesor, a otro aminoácido. El C-C-C. Origina, pues, a otro aminoácido. ¿Qué pasa acá con el A-A-A? Allá. Origina otra aminoácido. Cuando digo origina, pues. Tienen en cuenta que este es el mensajero. En el mensajero hay codones. Este de acá, pues, viene a ser el RNA mensajero, ¿no? El RNA mensajero, pues. ¿Qué tiene? El RNA mensajero tiene. Codones. Pues, ay, 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 ay. Y cada codón va a equivaler a un aminoácido. Pues, o sea, cada codón, por ejemplo, el codón auge, se complementa con el anticodón. U-A-C. El anticodón del transferencia, pues. Ay, ay. Y esa transferencia se llama ácido porque transfiere, porque transporta un aminoácido. Sí, dos aminoácidos. Tres, cuatro. Y acá también, ¿no? El G-G-G. Equivale, pues, a un aminoácido. Ay, 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 ay. Y el UAG. No equivale a ningún aminoácido. Por eso se dice sin sentido, pues. Porque no significa para ningún aminoácido. Ah, ya. ¿Qué más hay que tener en cuenta acá? El aminoácido uno. ¿Qué es? Y es el nombre del único aminoácido que deben de saber. ¿Cómo se llama? Metionina. Así es. Metionina. Los demás aminoácidos. Bueno, no sé cómo se llamarán. Así es. ¿Ya? Bien. Este péptido tiene cinco aminoácidos. Ah, ya. Este es un péptido. Con cinco aminoácidos. Pregunta, ¿cuántos enlaces habrá, pues? Los aminoácidos son cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Pero acá claramente se nota que acá hay, pues, un enlace, dos enlaces, tres enlaces, cuatro enlaces. Entonces, la clave es la A. Así es. Muy bien. Entonces, la clave es la A. La, la, ¿cómo que la A? Luego, primerito, la E es la E, el número cuatro. ¿Ya? Ese es correcto. Muy bien. Dice la ocho. Mira lo que vino, pues, en el último examen de admisión para las áreas de IE. Dice, la célula animal se caracteriza por tener su material genético rodeado por una envoltura nuclear que lo separa de las demás estructuras intracelulares, las cuales cumplen funciones específicas. Establezca la relación correcta, establezca la relación correcta entre dichas estructuras y su función. La clave de la ocho dice en la E. Ahí vamos a marcar la E. Entonces, uno con E. Ah, ya, profesor. Entonces, acá, pues, tenemos uno que es el lizosoma. Es con B. Claro, pues, el lizosoma se encarga, el lizosoma se encarga de la digestión celular. Así es. Dice la dos, el ribosoma. A ver, ¿qué pasa con el ribosoma? El ribosoma. A ver, moradito, ustedes han dicho con D. Claro, se encarga de sintetizar proteínas, ¿no? Y hace un momento hemos quedado que la síntesis de proteínas, pues, se llama producción. Ajá. A ver, dice. El aparato de Golgi doradito se encarga, pues, tres con C. De encajetamiento. Ay, 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 o sea. Él va a recibir, pues, lo que llega, de lo que se ha formado en el Gol, en el liso, en el riboso. El Golgi lo recibe y luego lo empaqueta para su posterior secreción. Y luego dice mitocondria, producción de ATP, producción de energía de su respiración celular. Cuatro con A. Así es. Dice la pregunta nueve. Ya, mira, esto también viene en el último examen de admisión para el área A, ¿no? Recuerden que ha habido cuatro tipos de exámenes, ¿no? Para el tipo dos vino esta de acá. Dice, una compañía biotecnológica construye plásmidos para introducirlos en células vegetales y producir plantas transgénicas. Estos plásmidos contienen información genética para producir ciertas proteínas de ínperes. Ay, 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 muy bien. Bien, ajá, y su ARN mensajero presente en la siguiente secuencia de bases. Bien. Ahí está entonces. O sea, a partir del ADN, ¿qué se saca? ARN, pues. Ay, ay, ay. Y acá está, ¿no? El ARN dice, pues, que presenta la siguiente secuencia. Aquí ha marcado la nueve. Entonces, ¿qué te dice, pues? A partir, deduzca la secuencia del plásmido que le dio origen, pues. ¿Hacia quién le dio origen? Ya. Primero, pues, vamos a tener acá. Vamos a ponerlo más grande, ¿ya? 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 Ahí está. Entonces, este es RNA. Claro. Este de acá viene a ser, pues, RNA. ¿Ya? Y este RNA, pues, mensajero, originado a partir de un DNA. Ah, ya. O sea, el hecho es, pues, cómo se llama, o quién es ese DNA, o ya, molde, del cual se obtiene, pues, el RNA. Esta es la pregunta, ¿no? Dice en la clave la A. Ya. Vamos a ver si sale la A. Entonces, a partir del DNA, se forma RNA. ¿Ya? Pues, a ver, ¿qué tiene que haber en el DNA si en el RNA hay cinco prima? Acá tiene que haber, pues, tres prima. O sea, la cadena molde acá tiene tres prima. Si acá hay la A, ¿qué hay en el ADN? En el RNA hay A. ¿Qué habría en el ADN? Ustedes deben de recordar el complemento. A con T, G con C. Pero acá, profe, en el RNA, pues, no hay T. Ah, entonces, ahí entra la U, pues. A ver, ustedes mismos. Acá, ¿quién sería? A. Pues, ahora arriba debería estar, pues, la T, ¿sí o no? Ah, ya, ya, correcto. Entonces, acá es la T, A. Ahí está la T. U. U, 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 U. O sea, U con A, C o no. Claro, pues, acá está la G. La G de gatito. La G, la G, la G con C. Claro, pues, acá está la C. Uy. Entonces, acá. Tenemos a la C. Ah, mira, entonces, acá hay A, ahí hay T. Si es que hay U, acá hay A. Si es que hay G, acá hay C. Si es que acá hay A. Entonces, si acá hay A, acá habría T, pues, ¿no? Si es que acá hay U, arriba habría la A, pues, bueno, y así sucesivamente, ¿no? Con eso creo que sale, pues, y al final tiene que estar, pues, sin coprimación. Ah, ya, porque el N va de 3 a 5 el molde y el mensajero que se forma, pues, es al revés, sino de 5 a 3. Listo, pues, si ustedes me dicen la clave, la A. Bien, a ver, clave A. La profesora, acá está 3 prima, D, A, tacta, dice, ya, tacta. En otra clave, no hay, uy, profesor, acá la D. No, pues, pero la D comienza en 5. No, está mal, pues, acá la clave tiene que ser, pues, ese D, N, A, que comience con 3 primos. Entre la A, la C y la E. Ahí, profesor, la C, tacta, no hay. La E, tacta, tampoco. Entonces, ah, la única clave es la A, pues, así es la A. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí, señoritas, caballeros? ¿Una pregunta? Tiene su pregunta, van poniendo mientras enchufamos acá la lámpara. ¿Ya? 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 No hay preguntas, todo claro, ¿no? Muy bien. Vamos al capítulo cuatro. ¿Qué pasa? Dice, un jardinero ha sembrado rosas con una técnica que se llama esquijara. Es decir, ha sembrado un esqueje o estaca de otra planta de rosa que ya dio flores. El esqueje es un trozo de tallo con yemas o brotes, algunas de las cuales deben quedar enterradas y otras estar libres. ¿De qué tejido está formado el esqueje para tener la capacidad de formar una nueva planta? O sea, el esqueje es un trocito, ¿no? Que se entierra, pues, y a partir de eso sale una nueva planta. Clave, 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 la uno. Uno la ve. Claro, pues ese es el meristema, no el responsable del crecimiento. Entonces, algo así, miren. Bueno, pues nosotros acá tenemos una plantita, ¿no? Bueno, ahí está la plantita. Ahí está la plantita. Entonces, pues, ¿qué viene a hacer el esqueje? El esqueje viene a ser, pues, una parte de esta plantita. Este es el suelo. Entonces, por ejemplo, acá se hace un cortecito, ¿ve? ¿Lum? Y esta partecita de acá, pues, va al suelo. Ese trocito se llama esqueje. O sea, este trocito de acá que va al suelo, ese viene a ser, pues, el esqueje. Esto se entierra, ¿no? Se entierra. Y luego, ¿qué sale? Pues, a partir de eso. A partir de eso va a salir, pues, una nueva planta. ¿Qué hay entonces acá? Pues, hay células meristemáticas que van a originar a otras células. ¿Va a haber un proceso de diferenciación? Ah, ya, ya, claro. Pues, así es. Entonces, va a haber, pues, un proceso de diferenciación originándose a partir de estas células meristemáticas que están acá. Se van a originar, pues, la raíz, el tallo, la hoja, la flor, etcétera. Muy bien. Eso es entonces lo que ocurre, pues. Así es. Muy bien. Vamos con la pregunta dos. Dice la pregunta dos. En algunos tejidos vegetales, las células que lo constituyen están muertas. Esto se debe a que cambia la estructura de su pared celular al añadirse lignina o suberina. O sea, la lignina o suberina se encargan de matar a las células. ¿Ya? ¿Cuáles son los tejidos en mención? Dice en la dos, pues, la clave, la D. Dedito. Los tejidos en mención, pues, son el silema. ¿Ya? La péridermis y la esclerénchima. Ah, ya, ya. Muy bien. Correcto. A ver, en el silema, ¿qué hay? Hay lignina o suberina en el silema. Por eso voy a poner acá, sí, o el mismo son, ¿ah? Porque dice, pues, células muertas. Ay, ay, ay. En unos tejidos vegetales, las células que lo suceden están muertas. Ajá. ¿Y por qué? Pues, porque en la pared celular se está acumulando lignino suberina. Entonces, ¿qué hay en el silema? En el silema hay lignina. Ya, vamos a poner acá. En el silema hay lignina. ¿Qué pasa en la peridermis? Entonces, profesor, en la peridermis hay suberina. Y en el esclerénchima, en el esclerénchima, en su pared celular, que hay lignina. Ajá, por eso acá ponemos respectivamente. Así es. Muy bien. Listo. Entonces, la clave la de, pues, por eso las células mueren, porque acumulan lignina o suberina. Bueno, a ver, cuando decimos, pues, nosotros epidermis y peridermis, nos estamos refiriendo, pues, a los tejidos de protección, ¿sí o no? Ah, y allá son tejidos vegetales de protección. Claro, la epidermis está presente en las hojas, en tallos verdes, y la peridermis en tallos leñosos, pues. Claro, la epidermis tiene estomas para el intercambio de gases, la transpiración, y la peridermis tiene lenticelas. Bien. ¿Qué pasa con el colénchima y el esclerénchima? Ah, pues, allá, entonces, el colénchima y el esclerénchima son, pues, tejidos. Ellos son tejidos, pues, de soporte. El colénchima brinda flexibilidad, el esclerénchima brinda dureza, ¿sí o no? Claro, pues, ¿qué más tenemos por acá? El tejido parénchima, clorénchima. Ay, 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 muy bien. Entonces, se ven a hacer, pues. Pues, tejido parénchima, ¿no? Así se le llama, pues. Tejido parénchima o fundamental. Así es. Se le llama tejido parénchima o fundamental. Ajá. El parénchima clorofiliana es llamado, pues, clorénchima. Ah, ya, el clorénchima se encarga de hacer fotosíntesis, ¿no? Pero también hay otros parénchimas reservantes, pues. Reserva agua, parénchima acuífero. Reserva aire, parénchima airífero. Claro. Reserva almidón también, ¿no? Parénchima miláceo. Así es. Muy bien. Diferencias entre silem y floema. A ver, ¿qué decimos acá? Tejidos de transporte. Tejidos de transporte. Estos son, pues, el silema. Y el floema. Ah. El silema tiene sus vasos. A ver, ¿cómo se llaman sus vasos? Tráqueas o vasos leñosos. Correcto. Entonces, acá hay que poner, pues, o tráqueas o vasos leñosos. Ah, ya, ya. Mientras que el floema tiene, pues, tiene vasos liberianos, ¿sí o no? Tiene tubos, claro. Tiene tubos activosos o vasos liberianos. Así es. Muy bien. ¿Qué pasa con el silema? El silema tiene células muertas. Voy a poner acá. Entonces, pues, con células muertas. ¿Qué pasa con el floema? El floema tiene células vivas, pero sin núcleos, ¿sí o no? Células vivas anucleadas. ¿Qué pasa con el silema? Tiene células muertas. ¿Y en su pared celular qué hay? Ah, ya. Ya hemos dicho que hay, pues, lignita, ¿no? ¿Qué pasa con el silema? El silema se encarga de transportarse, se encarga de conducir, transporta la savia, transporta la savia bruta. En la savia bruta, agua y sales minerales. Ay, ay, ay. ¿Qué pasa con el floema? El silema va de la raíz a la hoja, ¿no? Al tallo verde. El floema va de la hoja, del tallo verde, del lugar donde se hace la fotosíntesis, a toda la planta. ¿Qué está llevando? ¿Qué transporta? Transporta. Transporta. La savia elaborada. Así es. ¿Qué hay en la savia elaborada? Pues, glucosas, aminoácidos, grasos, litios. Lo que la planta ha elaborado por fotosíntesis. Muy bien. El silema, además de transportar, el silema también se encarga de ser un soporte, al igual que el esclerénchima. Así es. Entonces, acá hay que poner, pues, también es el soporte de la planta. Muy bien. Vamos con la pregunta tres. Dice la pregunta tres. Entonces, la siguiente gráfica, en la siguiente gráfica se muestran las tres capas de la piel. Aitano, epidermis, dermis e hipodermis. Las cuales presentan, pues, diferentes tejidos. Para lo observado, indique el enunciado incorrecto. Te mis en la D. Ya, ya, muy bien. Bien, entonces, ahí están, pues, las tres capas de la piel. La capa superior viene a ser, pues, la epidermis. La capa media viene a ser la dermis. Y la capa inferior viene a ser, pues, la hipodermis. ¿Qué más hay que tener en cuenta acá? Que en la dermis, pues, hay dos tipos de dermis, ¿no? Vamos a tener acá. Una dermis superficial. S de superficial. Y acá P de profunda. Y una dermis profunda. Ajá. Muy bien. Ya, ya, listo. Entonces, ahora sí. Dice, pues, lo incorrecto. Los dermis en la D. A ver. ¿El tejido conectivo laxo se ubica en la epidermis? No, pues, no, no, no. Pues, está mal, pues. ¿Dónde se ubica? Los D mismos son. ¿Dónde está el laxo? Entonces, eso es incorrecto. ¿Por qué incorrecto? Porque el laxo se ubica ¿dónde? El laxo se origina en la dermis. Claro, dermis. El laxo se ubica en la dermis de arribita, ¿sí o no? En la dermis superficial. Ah, ya. Entonces, el laxo está presente en la dermis superficial. Así es. Ajá. Y no en la epidermis, pues. Vamos con la A, dice. La A dice. Todas las demás deben ser verdaderas, ¿no? En la capa media está el tejido conectivo denso y regular. La capa media, ya. ¿Y en qué parte? A ver, ¿por qué es verdadero? Entonces, es verdadero, dice. En la capa media está el denso y regular. Hay dos tipos de denso, ¿sí o no? Hay uno que es denso y regular. El colágeno está en un solo sentido. Y denso y regular. El colágeno está, pues, para arriba, para abajo, ¿no? En diferentes sentidos. Entonces, dice. En la capa media está presente el denso y regular. Sí, 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 sí. ¿En qué parte? En la dermis profunda. Pues, así es. Así es. ¿Dónde? En la dermis. En la dermis profunda. Pues, ahí está presente. A ver si es. ¿Ya? Muy bien. En la dermis superficial está, pues, el laxo. Así es. Dice la B. El tejido adiposo se ubica en la capa inferior de la piel llamada hipodermis. ¿Verdadero? Pues, así es. Entonces, acá, esto es verdadero. Y esta capa viene hacia la hipodermis. Pues, dice la C. Dice. En la capa superior se encuentra un tejido epitelial. Efectivamente, pues. Ay, 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 ay. Pero escriban el nombre de ese tejido. En dipodermis hay un tejido epitelial. Sí. ¿Cómo se llama? Tejido epitelial. Completen. Tejido epitelial. ¿Cómo se llama ese tejido? Pues, gráceo. Estratificado. No sé. Bueno, estratificado. Estratificado. ¿Qué tejido está presente, pues, en la dermis? Perdón. En la epidermis. En la epidermis. En la epidermis. Acá, en la epidermis. ¿Qué tejido está? ¿Qué tejido está presente? Plano. Ya, pero hay que darle un poquito más, pues. ¿Qué nombres más tiene? En la epidermis de la piel. Sí, sí, sí. Hay un tejido epitelial. Sí. Estratificado. Ya, vamos poniendo. Está presente, entonces, pues, tejido epitelial estratificado porque tiene pocas o tiene varias capas, pues, estratificado, ¿no? O poliestratificado, también se dice. Así es. Plano, ¿no? ¿Por qué? Porque en la última capa hay células planas. Y además hay queratina. Es lo mismo decir plano o escamoso. Plano o escamoso. Así es. Tejido epitelial plano. Estratificado plano. Queratina. Así es. Listo. El tejido conectivo denso, ya, el denso regular, el denso regular, no es parte de la piel. Efectivamente, pues, hay dos tipos de denso. El denso regular, el denso irregular, sí está presente. Pues, ¿dónde se encuentra acá? En la dermis, ¿sí o no? Claro, pues, así está. Acá está en la dermis profunda, ve. Ahí está el denso regular. En cambio, el denso regular no está en la piel verdadero. Pues, ¿dónde se encuentra? ¿Dónde se encuentra? Ah, el denso regular está presente, así es, en los ligamentos y en los tendones. Así es, en ligamentos y tendones. Listo. Entonces, la clave, la dedito. Vamos con la pregunta cuatro. Dice la pregunta cuatro. El tejido óseo brinda soporte y gran resistencia a la tracción. Ya. Tejido óseo a hueso. Permite la locomoción. Ya. Proporciona protección. Y es reservorio de sales minerales. Está constituido por tres tipos de células. El osteoblasto, el osteocito y el osteoclasto. Todo está ahí chévere. Con respecto al primer tipo celular. Es decir, con respecto. Estamos hablando del tejido óseo y en el tejido óseo hay, pues, osteoblasto, osteocito, osteoclasto. Con respecto al primer tipo, ¿cuál sería la alternativa correcta? A ver, ¿qué marcaría en la cuatro? ¿Qué marcaría? ¿Qué marcaría? La E. Y ya. Con respecto al primer tipo. El primer tipo viene a ser el osteoblasto. El osteoblasto se encarga de formar la sustancia intercelular que tiene colágeno. Excelente. Muy bien. Pero esta misma zona se ubica en la periferia, en la parte central. No, 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 no. Esto es incorrecto. ¿Por qué es incorrecto? Porque el osteo, estamos hablando del osteoblasto. El osteoblasto se ubica. En la periferia. En la periferia del hueso. Así es. Bien. Luego seguimos por acá. Realiza la resorción ósea. No. ¿Quién es ese? No es el osteoblasto. Ah, no, no, no. Esto es incorrecto. Eso hace. ¿Quién hace eso? Eso hace el osteoclasto. Correcto. Eso hace el osteoclasto. Así es. El osteoclasto es el que hace la resorción o reabsorción ósea. Muy bien. Así es. Luego dice, pues, se localiza en el osteocele. En el osteocele. No. ¿Quién está ahí? No, 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 no. Incorrecto. Ahí se localiza el osteocito. Pues, la célula representativa. ¿Quién es la célula representativa? El osteocito. Así es. Ahí está en el osteocelo. Presenta varios núcleos. ¿Qué dice? Ah, incorrecto, ¿no? Incorrecto. Ajá. Eso es del osteoclasto. Claro, pues, el osteocito como el osteoblasto presentan un solo núcleo. Así es. Muy bien. Entonces, pues, la clave es la E. Bien, vamos con la pregunta cinco. Dice la cinco. La presencia de vaina de melina en el axón de la neurona permite que el impulso nervioso vaya más rápido. Excelente. En las neuronas ubicadas en el nervio óptico, la cual se dirige desde la retina del ojo, donde están los conos y los bastones, hacia el óngulo occipital. ¿Cuál de las neurógnitas forma dicha vaina? Así es. Clave de la cinco. Estamos hablando de la vaina de melina. Bien. Y la pregunta es, pues, ¿cuál de las neurógnitas forma la vaina de melina? Ah, pero ¿dónde, dónde, 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 dónde? Estamos hablando del nervio óptico. Ya. Y dice, pues, ¿cuál de las neurógnitas forma dicha vaina? ¿Quién? Oligodendrosito, célula de Schott. A ver, ¿qué clave han puesto para ello? ¿Qué clave pondrían? Dicen la B de besito, el oligodendrosito. Ya. ¿Y por qué no la célula de Schott la de? Ahora, yo les voy ayudando. El oligodendrosito, mira qué es lo que hace. Entonces, forma la vaina de melina, ¿dónde? En el sistema nervioso central. Cuando decimos sistema nervioso central es cerebro, cerebelo, médula, cerebro, cerebelo, tronco cefálico, médula, espinal, ¿no? La célula de Schott hace lo mismo. Forma la vaina de melina, ¿dónde? En el sistema nervioso periférico. Ah, ya. Uno en el central y el otro en el periférico, sí. Así es. Ya, 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 listo. Entonces, pues, ¿cuál es la clave? ¿La B o la D? Por ahí me dicen, a ver, profesor. ¿Qué dicen los demás? Pero hay que tener en cuenta el nervio óptico. Es sistema nervioso periférico. Pues, o sea, el sistema nervioso central es cerebro, cerebelo, tronco encefálico, médula, espinal. Y los nervios que van en los brazos, o sea, las piernas, son los nervios espinales. Y los nervios que van a la cara son los nervios, pues, craneales. Por ejemplo, el nervio óptico, ¿no? O sea, el nervio óptico va, pues, ¿de dónde? Va del ojo, que es una parte externa, se va hacia el óvulo occipital. Ah, ya, o sea, ese sistema nervioso periférico, pues. Por consiente acá, ¿cuál sería la clave? Ajá, sería la célula de Schwab. Así es, listo. A ver, ¿qué hace la microglia participando? ¿De qué se encarga la microglia? Defensa, correcto. La microglia se encarga de defender, de proteger a la neurona. Así es, defensa. ¿El astrocito? Bien. Soporte y nutrición. Así es, soporte y nutrición, correcto. Así es, el astrocito. La célula ependimaria forma el líquido céfalo, aquí dio forma el LCR. Así es, entonces la clave de la cinco es la D, de Vito. Ajá, muy bien. Vamos con la C, dice. Las plantas vasculares se distinguen de las no vasculares por la presencia de tejidos especializados en la conducción del agua que lleva sustancias inorgánicas y orgánicas disueltas. Estos tejidos son el silema y el floema. Los que aparecieron hace unos 450 millones de años. Después, cuando las plantas colonizaron la tierra. Señale la alternativa correcta respecto a las siguientes afirmaciones relacionadas, pues, al silema. Esta es una pregunta, pues, pseudo-deco, ¿no? Porque uno borra lo que está arriba, pues, y simplemente lee lo que está de verdad y llega la respuesta, ¿no? No deberían venir así las preguntas, ¿no? Porque las preguntas son dejo, ¿no? Así es, hay que leer todo el texto, ¿no? Cada parte, cada línea del texto es importante para comprender la pregunta. Así es. Ah, acá yo le he puesto a, en la alternativa tres, está conformada de amarillito. ¿Por qué? Porque debería ser conformada, ya que estamos hablando del sileme. El sileme es machito, pues, masculino. Entonces, el sileme está conformado por, está conformada, no vamos, ¿ya? Bien. Bien, entonces, ¿cuál sería la clave? A ver, clave, la seis. ¿Ha marcado o no ha marcado la seis? Así dicen la E y a A. Ahora vamos a ver, sale la E. Dice, transporta agua, el silema, y sales minerales provenientes de la raíz al resto de la planta. Claro, pues, a la hoja, los hallos verdes, eso es verdadero. Luego dice la dos, es el principal, es el principal elemento de soporte mecánico de las plantas con crecimiento secundario. Claro que brinda soporte junto a la esclerénquima. Y más aún, pues, en las plantitas que han hecho crecimiento secundario, es decir, que han crecido en grosor. Ah, ya, ya. Entonces, ahí va a estar, pues, el silema. Así es. Ya, eso también es verdadero. Eso es verdadero. Así es. Ya, miren, acá hay una diapositiva. Sí le dije, ¿no? Que las clases están en YouTube. Acá les muestro algunas diapositivas. Vamos por acá. Ajá. Ahí está. Ahí está. Uy, ya me pasa. Ya, entonces, pues, acá tenemos, pues, lo que está internamente del cambio es el silema, externamente el fluido. Entonces, ¿qué hay en el silema? Pues, en el silema hay tres partes, ¿no? La médula, duramen, albura. Albura, pues, la albura es el que básicamente transporta. A ver. ¿Y qué hace el duramen? De ahí viene su nombre, pues. Ah, ya, ya. El duramen, pues, brinda dureza, ¿sí o no? Claro, pues, así es. Muy bien. Soporte, soporte, dureza, rigidez. Así es, pues, entonces, el silema se encarga del transporte y también del soporte de la planta. Por eso es verdadero. Dice la tres, el silema está conformado por células especializadas. Claro, o sea, los vasos se llaman leñosos, se llaman traqueas, pero las células se llaman traqueiras. ¿Y esas células traqueiras tienen ligninas? Sí, 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 sí. Eso es verdadero. Cuatro, también es llamado liven o tejido criboso formado por células vivas. No, pues, no, no. Eso es incorrecto. Eso es del floema. Bien, vamos con la pregunta, uy, antes hay que marcar la clave, la B de besito. Vamos con la pregunta siete. Dice la pregunta siete, para el área A. Dice, se investigó un brote epidémico ocasionado por un virus neurotrópico. Este se inoculó a ratones para conocer cuáles eran las células blancos del virus. Ah, ya. O sea, células blancos, ¿a qué células afecta, no? Al separar los diferentes órganos del sistema nervioso, se aislaron las posibles células blanco. Y se correlacionó la función de dichas células, pues. Ah, y o sea, estamos hablando, pues, del sistema nervioso, ¿sí o no? Ajá. Dice, pues, se aislaron las posibles células blancos. O sea, estamos hablando acá de las células blancos, ¿ah? ¿Cuál es la pregunta? Establezca la relación entre estas células blancos y la función de la investigación. La clave, la siete, la siete dicen la E. La E, la E, la E. Ya, muy bien. Vamos a marcar ahí, corregimos. Dice, uno con B, los oligodendrositos. Pero ya hemos visto una pregunta similar arriba, ¿no? Claro, pues. Los oligodendrositos con B. Ah, ya, forman la vaina y melina en el sistema nervioso central. Bien, ¿qué pasa con los astrocitos? ¿Se dice astrocitos o simplemente, pues, astrocitos fibrosos? Los astrocitos fibrosos. Ajá, hay que ponerle moradito. Los astrocitos, pues, dos con C. ¿Soportan a las neuronas? Sí, 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 soportan a las neuronas. Ya, muy bien. Se encargan del soporte de las neuronas. También de la nutrición, ya hemos indicado. Dice, las micróglias. Ay, ya, profesor. Las micróglias, pues, se encargan de la protección. Se encargan de la defensa. Ajá. Tres con A y cuatro con D. Cuatro con D. Las células de Schwann forman la vaina y melina en el sistema nervioso periférico, como los nervios craneales, nervios espinales. Muy bien. Por eso la clave es la E. Dice la ocho. Ya, en las plantas, la producción de metabolitos primarios mediante la energía radiante, así como el almacenamiento de otras sustancias como el agua, incluso el aire. ¿Dónde lo realiza? ¿En qué tejido? Pues, ahora, acá dice, ¿no?, producción de metabolitos primarios como la glucosa mediante la energía radiante. O sea, gracias a la luz, pues, se da el proceso de fotosíntesis. ¿Dónde se realiza? En el parénquima clorofiliano. Así como el almacenamiento de otras sustancias, almacenamiento de otras sustancias como el agua, incluso el aire. Ya. Entonces, todo eso, pues, son realizados por un tipo de tejido. ¿Cómo se llama ese tejido? O sea, primera parte, formar metabolitos primarios, glucosa, por la luz. Hay, a profesor, fotosíntesis. Eso se hace en el parénquima clorofiliano, pues. Y luego te dice almacenar, ¿no? El parénquima reservante, pues, almacena agua, aire. Ah, ya, profesor. Entonces, la clave, la A, pues, ¿por qué? Porque el parénquima también se llama fundamental. Así es. Entonces, acá, pues, el fundamental viene a ser, pues, el... Así es. Así también se le conoce. Bien. Dice la nueve. Dice, el transporte de agua en las plantas se ve favoreciendo por los puentes de hidrógeno que establecen, pues, entre las moléculas de agua. Cuando ocurre la transpiración, las moléculas de agua se evaporan de las hojas, arrastrando a las moléculas de agua contiguas en lo que se conoce como tirotranspiratorio. ¿Qué estructuras de la planta controlan este fenómeno, pues? De la evapotranspiración o simplemente transpiración, no pérdida de agua en forma de vapor. Dice, enlace, claro, pues, los estomas, ¿no? Así es. Los estomas, pues, son responsables de eso. Y nosotros acá tenemos, pues, una plantita. A ver. Ahí está. Muy bien. Acá, profesor, a nivel de lojita, ¿qué hay? Allá, a nivel de lojita, pues, están los... Estomas. Ahí, allá, los estomas. Así es. Mira, a ver. Allá, profe. Y por ahí, pues, se va a dar el proceso de pérdida de agua en forma de vapor. Por, claro, por los estomas, ¿no? Por ahí se intercambian gases. Pero con fines de esta pregunta, pues, por ahí se pierde agua. Ah, ya, en forma de vapor. Sí, 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 correcto. Ay, profesor, eso se llama transpiración, sí, o evapotranspiración. Ah, ya, 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 correcto, sí. Profesor, ¿por dónde ocurre eso? Por estos orificios. ¿Cómo se llaman estomas? Y cuando se pierde agua, eso trae como consecuencia de eso, que se jalen las moléculas de agua que hay acá en el tallo. Por eso la teoría se llama arrastre por transpiración. Pues, hay un tirón transpiratorio, ¿no? Gracias a esta transpiración, acá hay un vacío, ese vacío jala, pues, a las demás moléculas de agua, de la ramita, del tallo, etcétera. Así es. Muy bien, entonces, ahí serían, pues, los estomas, ¿no? Estos orificios que están acá, estos orificios, ¿cómo se llaman? Se llaman estomas, pues, así es. Listo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Las demás claves, de repente podríamos verlo, ¿no? A ver, ¿qué son los desmosomas? ¿Al qué hacen los desmosomas? En tejido epitelial A, los desmosomas, pues, se encargan de unir células epiteliales. Ajá, para eso sirven los desmosomas. Bien. Tráqueas, ¿qué son las tráqueas? Exceptando la tráquea humana, ¿no? Que saca esos sonidos, por eso se dice tráquea, ¿no? A ver, ¿qué pasa con las tráqueas? ¿Qué les suena cuando escuchan tráqueas? ¿Qué les recuerda? No les recuerda nada. Uy, a ver, participen, participen, jóvenes. Uy, están cansaditos, ya falta media horita. En media horita ya terminamos. Silema, ya, correcto. O sea, pues, uno escucha tráqueas, silema. Está muy bien, pero ¿dónde más? Son las tráqueas, ¿dónde más? ¿Dónde más? Ah, mira, ¿en dónde? En los insectos, pues. ¿Por qué? Porque los insectos respiran por tráqueas, ¿sí o no? Los peces por bráqueas. Los insectos respiran por tráqueas, pues. Así es. Ajá, muy bien. Plasmodesmos. Plasmodesmos, pues, es los puentecitos que hay entre dos células vegetales. Ahí, ahí, ahí. Muy bien. Plasmodesmos. Descomunicación. Que hay entre dos células vegetales. Así es. La comunicación que hay entre dos células vegetales, a eso se llama plasmodesmo. ¿No? A eso se llama plasmodesmo. Muy bien. Y las cribas, pues, vienen de tubos cribosos, ¿sí o no? O sea, eso se relaciona, pues, con el problema. Así es. Listo. Nueve. Sí. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Solo faltó un capítulo. Vamos por acá. Vamos por acá. Dice capítulo cinco. Dice Piptoporus betulinus. Ay, ay, ay. Esto faltó sus cursiva. Letra cursiva. Esta pregunta también, pues, es del último examen de admisión. La prueba especial, ¿no? Para traslados internos, externos, segundo especial. A ver, ¿qué clave les ha salido? Dice Piptoporus es un hongo que parasita los abedules, ¿no? Que son plantas. Se introduce en el tronco y pudre la médula con rapidez. La sella. Tiene mal sabor y puede ser tóxico. Este hongo tiene una nutrición de qué tipo. Y en general, no solamente ese hongo. Todos los hongos, pues, tienen una nutrición heterótrofa. Claro. ¿Y por qué se dice saprofítica? Ay, ya. Se dice saprofítica porque los heterótrofos, pues, pueden ser dos tipos. Olozoicos o saprofíticos. Los holozoicos son aquellos que ingieren el alimento como los animales y dentro de su cuerpo lo degradan. En cambio, los saprofíticos, saprofíticos, como los hongos, liberan eczimas fuera de su cuerpo, degradan el alimento y luego lo absorben. Pero, pues, ay, ay, a eso se dice, pues, los saprofíticos. Ahí están los hongos, ¿no? Y no está más decirles, pues, que la autótrofa es la que forma su propio alimento, ¿no? Esa autótrofa puede ser, pues, con la energía radiante, o caso hay que poner acá, pues, en este caso, la energía en hacer la luz. Profesor, y acá, miosintética, no, 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 la energía no es la luz. La energía... Vaya, proviene... La energía... Proviene de la oxidación... De compuestos inorgánicos. Creo que hubo una pregunta por arriba, ¿no? Donde, pues, decía que el... El sulfuro de hidrógeno se oxida, pues, a sulfato, ¿sí o no? Ah, ya, muy bien. Y ahí, pues, se libera energía, se liberan electrones, ¿no? Así es. Listo. Entonces, uno, la clave, la C, está bien. Vamos con la dos. Dice, la fotosíntesis es el proceso anabólico que tiene la finalidad de formar compuestos orgánicos como la glucosa. Este proceso tiene dos fases, la luminosa y los... Tal cual se ilustra en la figura. Ahí está. Indique el valor de verdad para los siguientes enunciados. Luego marque la alternativa correcta. Ah, mira, esto vino de un simulacro, pues, para borrarlo. También te acabas con respecto a las preguntas del examen de admisión. Entonces, pues, indique el valor de verdad o falsedad para los siguientes enunciados. Poner verdadero o falso. Cabe de la dos. La D. La D. Vamos a ver, sale la D. Ya, entonces, acá está la grafiquita. Pues, en la etapa luminosa participa el agua, la luz, se libera oxígeno. También participa el NADP oxidado. Sale como NADP reducido. El ADP con el P y sale como ATP. ¿A dónde se van el NADP reducido y el ATP? Se van a la fase oscura, pues. Ah, ya, ya, ya. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues, en la fase oscura se gasta el ATP y el NADPH, ¿no? Ahí se da el proceso de oxidación, pues, se van oxidados. El NADP se va oxidado y el ADP, como más PI, pues, no separado. O sea, en la fase oscura, además, se capta el CO2 y por una serie de reacciones se forma el azúcar. Y listo. Ustedes dicen la D o la E. Ya. Entonces, dice por acá. Vamos por acá. Verdadero o falso. Verdadero o falso. Dice la 1. La primera fase, la primera fase libera oxígeno. ¿Estamos bien, ah? La primera fase libera oxígeno, sí. El cual se emplea en la segunda fase, el oxígeno en la segunda fase. No, 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 no. Incorrecto. ¿Por qué incorrecto? Porque el oxígeno se libera al ambiente. Ya no participa ya, pues. No, no, no. Ya no participa ya, pues, para la siguiente fase. Porque el oxígeno se está liberando al ambiente. La D, ya dice. El NADP se oxida en la fase luminosa. Pero acá en la fase luminosa, este NADP gana hidrógenos. Si gana hidrógenos, ¿qué es? Reducción, pues. Ah, ya. Entonces, acá en la etapa luminosa. Profesor, en la etapa luminosa, ¿qué pasa con el NADP? Profesor, el NADP se reduce. Ah, ya. Entonces, acá. Imagínense que acá te diga el NADP se oxida en la fase luminosa. Acá, miren, en la fase luminosa, el NADP se reduce. Acá, en la etapa luminosa, el NADP se reduce. ¿Qué sería? ¿Verdadero o falso? ¿Qué dice? Porque, ¿qué te dice acá? Acá, estamos hablando de la fotosíntesis, que es un proceso que tiene dos fases. Ya. Dice, indique el valor de verdad y luego marque la alternativa correcta. Ah, ya. En general, ¿no? En general, no te restringe, analiza la fase luminosa, la fase oscura. En general, para la fotosíntesis. Entonces, acá, dice, el NADP se oxida en la fase luminosa. No, pues, no, no, no. Eso es falso. ¿Qué hace? Se reduce, pues. Se reduce, ¿no? En la fase luminosa se reduce. Va como NADP nada más va oxidado y sale reducido con hidrógeno. Bien. Dice por acá, en la fase oscura participa la enzima rubisco. ¿Al verdadero o falso? En la fase oscura participa la enzima rubisco. Claro, pues. ¿Qué hace la enzima rubisco? Capta el CO2 y se lo da a la rigulosa, ¿sí o no? Ah, ya, ya, ya. Entonces, en la fase oscura participa la enzima rubisco. Sí, sí, sí. Eso es verdadero. Luego te dice, el ATP se forma en la primera fase por acción de la sintetasa. La ATP sintetasa actúa acá en la primera fase, ¿sí? Y ahí se forma el ATP. Sí, 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 correcto. Eso es verdadero. Entonces, la clave F, F, B, B. Entonces, la clave es la D. A la mañana dijo, la D. Muy bien. Así es. Vamos con la pregunta tres. Fija, CO2, la enzima rubisco, ¿no? Y se lo da a la rigulosa para formar una ectosa. Así es. Dice la pregunta tres. Una mutación de la levadura ocasiona que la glucólisis, que en la glucólisis por cada molécula de glucosa se formen dos piruvatos, dos NADPH y un ATP de ganancia neta. Ah, ya, ya. Entonces, acá te dice, pues, ¿cuántos ATP se ganarán como mínimo a partir de una glucosa en este hongo unicelular? Clave, la tres. ¿Puedo marcar la tres? ¿Qué más quería en la tres? A ver. Nada, la tres. A ver, vamos por acá. Dice, una mutación hace, pues, que se gane dos NADPH más H, un ATP y dos piruvatos. Pero hay que tener en cuenta, pues, lo normal que es. Lo normal es que sea, pues, dos piruvatos, dos NADPH y dos ATP. Pero acá se gana solo uno. Es justamente esa es la mutación, pues. Entonces, a ver, ¿qué pasa en condiciones normales? Entonces, acá ponemos, pues, lo normal. ¿Qué viene a ser lo normal? Lo normal viene a ser, pues, que por una glucosa se obtenga en total, en total se obtenga treinta y seis o treinta y ocho moléculas de ATP. O sea, eso es lo normal, ¿sí o no? Pero acá te dice, pues, hay una mutación. Ah, ya, ya, ya. Entonces, acá, ¿qué decimos? Pues, no, 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 no. Cuando hay mutación, ¿qué es lo que pasa? Ya, entonces, acá, pues, a partir de una glucosa, ¿cuánto se formará? Ahora, miren, lo normal es que se formen, pues, treinta y seis o treinta y ocho ATP según la lanzadera, ¿no? Por el glicerol treinta y seis por malato treinta y ocho. Pero te dice, pues, que en la glucólisis se está obteniendo solo un ATP. En la glucólisis debería obtenerse dos ATP, ¿sí o no? Bueno, ¿qué pasa cuando en la glucólisis se obtiene dos ATP? Acá va a ser treinta y seis o treinta y ocho ATP, pues. O sea, si en la glucólisis se obtiene dos ATP, lo normal, acá va a ser treinta y seis o treinta y ocho. Pero en este caso dice que en la glucólisis solo hay un ATP. Entonces, va a faltar un ATP, pues, acá sería treinta y cinco o treinta y siete ATP. Así es. Entonces, ¿cuál es la clave, pues? ¿Cuántos ATP se genera como mínimo? Como máximo, uy, acá, uy, uy, acá tiene que ser treinta y nueve, ¿no? Así es. No, no, no. Estamos mal, ¿ah? Treinta y cinco, ¿no? Treinta y cinco. O treinta y siete. ¿Por qué? Porque está faltando un ATP. Acá dice bien claro. En la glucólisis no van a salir dos, sino solo uno. Si sale dos, al final es treinta y seis o treinta y ocho. Pero como solo sale uno, uno menos, pues, acá sería treinta y cinco o treinta y siete. Como máximo treinta y siete, pero la pregunta es, pues, como mínimo. Ah, como mínimo va a ser treinta y cinco. Por eso la clave es la E. Así es. Dice la pregunta cuatro. El transporte de oxígeno y CO2 por la sangre se da de la siguiente manera. El oxígeno se transporta unido a la hemoglobina. ¿Ya? El CO2 también se transporta unido a la hemoglobina. Pero principalmente, ¿cómo se transporta? Clave. Clave la cuatro. Cuatro y seis en la. Sí. Claro. Básicamente, ¿cómo se transporta el CO2? En forma de ion bicarbonato. Hay que tener en cuenta que la oxiemoglobina viene a ser la hemoglobina. Más el oxígeno. Ya, entonces, la hemoglobina más el oxígeno. Eso se llama, pues, oxyhemoglobina. Doctor, ¿y qué es, pues, la carboxi? La carboxi viene a ser, pues, la hemoglobina más el CO, monóxido de carbono. ¿Y qué es la carbamina hemoglobina? Viene a ser, pues, la hemoglobina más el CO2. Ay, ay, ay. Y nos dicen, pues, ¿cómo se transporta básicamente, cómo se transporta básicamente el oxígeno? Bueno, el oxígeno se transporta disuelto en sangre, pero principalmente, ¿cómo se transporta? En forma de oxiemoglobina. Pues, así es. Muy bien. A ver, profesor, ¿el CO2 cómo se transporta? Bueno, el CO2 se transporta unido a la hemoglobina, pero principalmente, ¿cómo se transporta el CO2? En forma de ion bicarbonato. Y no unido a la hemoglobina. Cuando está unido a la hemoglobina, recibe el nombre de carbamina hemoglobina. Así es. Y cuando estamos, pues, en lugares contaminados con CO, ese CO entra, pues, y se une a la hemoglobina. Eso se llama carboxyhemoglobina. Así es. Muy bien. Dice la 5. Las reacciones químicas que se llevan a cabo en la fase luminosa de la fotosíntesis producen, pues, NADPH, nicotinamina, adenina, nucleotifosfato y ATP, adenosintrifosfato, ¿no? Estos dos compuestos químicos son utilizados en la fase oscura, sí. Y, con respecto a esta fase, con respecto a la fase oscura, es correcto afirmar que. Cinco, dice la D. Con respecto a la fase oscura, ¿qué pasa? Se fija el CO2, claro, pues, que se obtiene del ambiente. Así es. Muy bien. Entonces, pues, en la fase oscura se capta el CO2, ¿no? ¿Cómo se llama la enzima que capta CO2? Hace un momento hemos visto. Ah, la rubisco, correcto, pues, así es. La enzima. Rubisco lo capta. Ah, ya bien. Y se lo da a la ribulosa. Así es. Ajá. Y así que se forma, así se forma, pues, una exosa. Ajá. Muy bien. Listo. Luego esa exosa se rompe. Una serie de reacciones se forma glucosa, pues. Así es. Dice la, estamos hablando de la fase oscura. Se da durante, solo durante la noche. No, 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 no. También en el día, ¿sí o no? Así es. Y principalmente en el día, ¿no? Así es. Vamos a poner acá, este es incorrecto. Vamos hablando de la fase oscura. Se da. Principalmente. En el día. Dice la que ocurre en los tilacoides. Esta es la fase luminosa, ¿sí o no? Correcto, ¿por qué? Porque eso es de la fase. La fase luminosa. Así es. Y se genera la fotólisis del agua. A ver, a ver, a ver, la fotólisis del agua. Igual, ¿no? Eso también viene a ser, pues, en la etapa luminosa. ¿Sí? Este es incorrecto. Ah, muy bien. Eso viene a ser, pues, de la fase luminosa. Si, o no, la fotólisis del agua, la E. Se produce solo en las hojas. La fotosíntesis se da, pues, con su fase luminosa y oscura, tanto en las hojas y también en los tallos verdes. Ahí está, pues, ahí está el proceso de fotosíntesis. Bien. Listo. ¿Alguna pregunta está ahí? Seguimos, seguimos, seguimos. Muy bien. Vamos, falta cuatro preguntas. Seis, siete, ocho, nueve. Así es. Dice la seis. Ya, esta pregunta es de glucólisis. Por motivos, ah, no, todavía, no, todavía. La siete es, por motivos de salud existe la costumbre de sacar las plantas de las habitaciones donde duermen las personas durante la noche, ¿ya? ¿Cuál es la razón científica de este hábito, pues? ¿Qué me ha marcado por ahí? Sacar las plantas de las habitaciones. Bueno, si la habitación está ventilada, no habría problema, ¿no? Básicamente cuando la habitación es cerrada. La E, ya dice la E, en la noche no hay fotosíntesis y la planta consume oxígeno, ¿ya? Hace respiración celular todo el día, así es, como todo ser vivo, pues. Entonces, miren acá, vean. Las plantas, ¿no? ¿Qué pasa, pues, en las plantas? En el día. Las plantas en el día, pues, hacen fotosíntesis. Cuando decimos fotosíntesis, pues, se refiere a tanto a la etapa luminosa como a la etapa oscura. La etapa luminosa necesariamente tiene que llevarse a cabo en el día. Pues la etapa oscura, por lo general en el día, ¿no? ¿También puede llevarse a cabo en la noche? Sí, 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 también, ¿no? Claro, o hay algunas plantas, pues, las plantas suculentas que durante el día sus estomas están cerrados. Y durante la noche, pues, recién van a captar el CO2 del ambiente y recién abren sus estomas. O sea, y la fase oscura lo están realizando en la noche. No encuentro, ¿no? Pero fase luminosa en la noche jamás, pues, ¿no? O sea, por eso, ¿no? La fotosíntesis se lleva a cabo en el día. Cuando decimos fotosíntesis, nos referimos tanto a la etapa luminosa como a la etapa oscura. Y la etapa oscura puede llevarse a cabo en las noches. Así es. Bien. En el día, entonces, fotosíntesis. Y también... En el día... Allá, se da, pues, lo que es la respiración celular. Allá, es más, ¿no? La respiración celular será, pues, tanto en el día y en la noche. Porque en todo momento, en todo momento, la plantita necesita energía, pues. Entonces, el proceso de respiración celular será tanto en el día como en la noche. ¿Y en qué consiste la respiración celular? Pues, cogemos el oxígeno y liberamos CO2. Ah, ya. Por eso, la clave es la EV. ¿Qué pasa en la noche cuando dormimos con una plantita al costado? Dice, en la noche no hay fotosíntesis, ya. Pero la plantita está consumiendo oxígeno, pues, para hacer respiración celular. Ah, ya, ya. La planta consume oxígeno. Y entonces, pues, la planta nos puede quitar ese oxígeno que está en el ambiente, ¿no? Y si hay un montón de plantas, pues, nos quitan un montón de oxígeno, ¿no? De repente, nosotros ya no vamos a tener oxígeno disponible. Bueno, recargo, si la habitación es abierta, no habría ese problema. O sea, de todas maneras, se va a quitar un mínimo porcentaje de oxígeno. Pues, ¿no? Pero así ser tan alarmistas al respecto, no. Entonces, la clave es la E. Dice la A. No hay razón valedera, pues, la planta libera oxígeno y consume CO2. Dice, no hay razón, ¿ah? ¿Cómo, cómo, cómo? No hay razón, pues, la planta libera oxígeno y consume CO2. Ah, ya. Eso de ahí, recuerda, que lo realizan, pues, algunas plantas, ¿sí o no? En la noche, algunas plantas consumen CO2 y liberan oxígeno. Ah, ya, pero cuando nos metemos acá, pues, a una pregunta, si no te dicen, ah, ¿qué plantas son? Entonces, para la mayoría de plantas no se sobreentiende. Ya, muy bien. Entonces, pues, vamos a poner acá. Eso es incorrecto. Ah, ya, muy bien. Solo o en algunas plantas ocurre eso. En algunas plantas ocurre eso. Bien. Luego dice, las plantas mediante la fotosíntesis liberan CO2 al ambiente. No, pues, eso es recontra, recontra incorrecto, pues. No, no, no. Además, no está explicando, ¿no? Cuando dice razón científica, es algo que explique lo que se ha mencionado, pues. Dice la C. Para realizar la fotosíntesis, las plantas necesitan de luz que no hay en la noche. A ver, olvídense de la premisa y la pregunta 6 y solo concéntrate en la C. Para realizar la fotosíntesis, las plantas necesitan de luz que no hay en la noche. ¿Ese es verdadero o falso? ¿Qué dice? A ver, participen. Ya terminamos unos 10 minutos más. Vamos con el último esfuerzo. Dice, para realizar la fotosíntesis, las plantas necesitan luz que no hay en la noche. ¿Verdadero o falso? ¿Ese es verdadero, sí o no? Claro, pues. Ese es verdadero. Pero, 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 no tiene. Pero no es razón. Ah, ya, pero no es la razón, pues. Pero no es la razón de la pregunta. Porque acá dice, ¿no? ¿Cuál es la razón de ese hábito? Ah, ya, de sacar a las plantitas durante la noche las habitaciones. No, no, no. O sea, no es, es verdadero, sí, pero no tiene nada que ver, pues, ¿no? Así es. Simplemente es un enunciado verdadero con respecto a la fotosíntesis, ¿no? Que dice que para realizar la fotosíntesis las plantas necesitan de luz que no hay en la noche. Pues, eso es obvio. Así es. Muy bien. Entonces, vamos con la pregunta número, no, esa es la, la C, la D. Dice, durante la noche las plantas realizan la fase oscura. Ya. Y fijan el carbono. A ver, a ver, a ver. En la noche las plantas realizan la fase oscura. Ya, en las plantas comunes, ¿no? Un poquito. Y en las plantas suculentas, sí, básicamente, en la noche lo hacen, pues. Y fijan, el carbono requerido. Creo que si es que eso sería la respuesta, pues, si es que creemos que eso es la clave, ¿verdad? Pues, está mal, ¿no? Entonces, no tendría sentido, pues, sacar a las plantitas, ¿no? ¿Por qué? Porque el CO2 es dañino, pues, es tóxico. Por eso es lo que nosotros eliminamos. Y si las plantitas durante la noche, pues, lo cogen. Ah, ya, entonces, eso está bien para nosotros, pues. Pero, por lo general, las plantas comunes, pues, en la noche cogen oxígeno. O sea, por lo general, se cumple lo que está acá, pues. Esto de acá. En la noche, solo hacen respiración celular. Es decir, consumen oxígeno y liberan CO2. Ah, ya, ya. Muy bien. Entonces, acá dice, durante la noche las plantas realizan la fase oscura y fijan el carbono requerido. Bueno, pues, para lo que estamos viendo, es incorrecto, ¿no? Así es. Es incorrecto para lo que estamos viendo. No es la razón, pues. Además, solo se daría, vamos a ver, se daría en algunas plantas. Ya ven. Eso se daría en algunas plantas. Pues, así es. Las plantas suplentas, como el cactus, ¿no? Dice, en las noches, lo que capta el CO2. Así es. 6E. Dice, la 7. Dice, la vía glucolítica tiene la finalidad de proporcionar ATP a la célula. En esta vía metabólica, la glucosa se degrada como resultado de formar dos ácidos pirúvicos, dos NAD reducidos y dos ATP como ganancia neta. Respecto de las reacciones que ocurren durante la primera fase de la glucólisis, marque la alternativa correcta. O sea, acá estamos hablando de la glucólisis. Ya, miren, de todas las preguntas que ha venido en el examen de admisión último, que han sido, pues, 51 en total de biología. En el área A, ha venido 40, pues, en el área de IE 44. Y en las áreas B y C, 7. En el total 51, pues. Así es. Esta es la única pregunta, pues, que no se puede desarrollar, pues, con la información que les ha brindado, pues, en el semestral anterior, ¿no? Ya que, pues, esta pregunta es un poquito, se dice, puede decir, profunda, ¿no? Así es que tampoco está en el libro de la presa Marcos y en la pre tampoco se trabaja, pues, con esta pregunta, ¿no? O sea, es una pregunta que sorprendió bastante. Así es. Ya, pero todas las demás, todas las 50, sí, con el material que se ha brindado en el semestral, con los vídeos que están en YouTube, pues, en mi canal, sí se puede llegar a la respuesta. Así es. Entonces, pues, te habla acá de la glucólisis, miren, de... A ver, ¿qué pasa en la glucólisis? ¿Qué de glucosa? La glucosa gana un fosfato. Por eso, ¿cómo se llama? Por eso se llama glucosa 6-fosfato. Ay, por favor. Luego esa glucosa, pues, 6-fosfato, se convierte en fructosa. Fructosa 6-fosfato. Ajá, muy bien. Ah, ya, listo. Ahí tenemos la fructosa 6-fosfato. Por eso, ¿luego qué pasa? Luego vamos a tener, pues, que esa fructosa 6-fosfato gana un fosfato y se convierte en fructosa. 1,6-fosfato. Ah, ya, pues, ¿luego qué pasa con esa fructosa? Esa fructosa se rompe y se convierte en dihidroxyl. Di-hidroxyl acetona fosfato. Ahí está la di-hidroxyl acetona fosfato. Y también, ¿en qué se convierte en el pegal? En el fosfogliceraldehido. O gliceraldehido 3-fosfato. Ya. Y cada una de estas tiene, pues, 3 carbonos, ¿ah? Ya que, ¿qué pasa acá, pues, con la fructosa? ¿Qué pasa con la fructosa? O sea, la fructosa tiene, pues, la fructosa tiene 6 carbonos, ¿no? El DHAP tiene 3 y el pegal tiene 3. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá, pues, con el pegal? A partir de un pegal sale un piruvato. Profe, pero este DHPA se convierte acá en pegal. Ah, claro, pues, por eso es lo que salen 2 piruvatos. Ah, ya, ese es glucólisis, sí. Ahora, acá hay enzimas, pues, que participan. Las enzimas que ponen fosfato se les llama quinazas, ¿ya? Entonces, acá hay una enzima. Esa enzima se llama enzima quinaza. Ahí está la quinaza. Entonces, la quinaza a la glucosa le da un fosfato y lo convierte en glucosa 6-fosfato. Ahora, hay enzimas que convierten a la glucosa en fructosa, en galactosa. En otras sustancias que también tiene 6 carbonos, además tiene 2 hidrógenos y 6 oxígenos. A esas enzimas se le llaman enzimas isomerasas. Así es. Luego, ¿qué pasa por acá? Vamos a tener acá que esta fructosa 6-fosfato se convierte en fructosa 1,6. Acá sería, pues, 1,6-bifosfato, ¿sí o no? 1,6-bifosfato. Claro, pues. ¿Cómo se llama la enzima que añade fosfato? Esa enzima se llama quinaza. Ya. Luego, acá hay una enzima, pues, que rompe a esa fructosa. Ah, ya. Ese es un aldolaza, pues. Ajá, aldolaza. Ah, ya, profe. Luego, ¿qué es lo que pasa? Vamos a tener acá, pues, que el DHAP se convierte en pegal por acción de una enzima. Pues, esa enzima se llama isomerasa. Ajá. Isomerasa. Y listo. Y acá hay una serie de enzimas, pues, para formar pilula. Dice la A. ¿Qué dice la A? Dice, la fructosa 1,6-bifosfato es de fosforilada. O sea, ella. De fosforilada, no. Las flechas van para allá. Sería, es rota y forma dos estructuras de tres carbonos. Pero acá dice, no, es desfosforilada. Es decir, volvemos. Ya, es desfosforilada. Ya, 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 ya. Muy bien. Entonces, es desfosforilada y se transforma en fructosa. No, pues, eso no ocurre. Las flechitas van para la derecha, ¿no? Así es. Dice, la glucosa 6-fosfato es transformada en fructosa 6-fosfato por isomerización. A ver, la glucosa 6-fosfato es transformada en fructosa 6-fosfato por isomerización. Sí, 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 sí. Ah, ya, eso sí es verdadero. Luego dice, al inicio, la glucosa ingresa al citosol y es fosforilada en fructosa 1,6-bifosfato. No, mira, ahí se obviarían varios pasos. Pues, no, no, no. Dice, la aldolasa se encarga de fraccionar a la fructosa 6-fosfato en dos moléculas. La aldolasa, ¿quién fracciona? A la fructosa 1,6-bifosfato. No a la fructosa 6-fosfato. Incorrecto. La triosa, fosfato, isomerasa y tal en sí, isomerasa. ¿Fusiona las dos moléculas? ¿Fusiona esas dos moléculas y regenera la glucosa? No, eso no pasa. No pasa, perdón. Las flechitas son, van para la derecha, luego van para abajo, sin retorno. Bien. Dice la pregunta 8. En animales pulmonados, el intercambio de gases se da a nivel de los caracteres sanguíneos de los alveolos pulmonares, en los que por difusión ingresa oxígeno y sale CO2. En la naturaleza, según el grupo biológico, ya hay diferentes tipos de restricción. ¿Qué clase de animal? Esto también es una pregunta pseudodeco, ¿no? Esto separamos de lo demás. Ya, pues, llegamos a la respuesta, ¿no? ¿Qué clase de animales pueden tener respiración pulmonar, branquial, cutánea a lo largo de su vida? A ver, clave. ¿Qué ha marcado por ahí? ¿Qué clave sería? Dicen la D. Excelente. Pues los anfibios, ¿no? Cuando son renacuajos, vamos a poner acá, los renacuajos, las larvitas, ¿no? Los renacuajos respiran por branquial. Ay, ay, ay. Y los anfibios adultos respiran por la piel. Ay, ya, por la piel. Sí, 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 sí. Por eso se dice respiración cutánea. Pues respiran por piel y también por sacos pulmonares. Por sacos pulmonares. Ajá. Por eso se dice, pues, que tienen respiración pulmonar. Por sacos pulmonares. Así es. Muy bien. Listo. A ver, me ayudan por acá. Los reptiles, ¿por dónde respiran? Pulmones, claro. Claro, pues, junto con aves y mamíferos, sí, no pulmones. Así es. Peces. Participando los peces respiran por... Los peces viven en el agua. Por lo general, los animales marinos, excelente. Respiran por branquias. Así es. Branquias. Listo. ¿Qué pasa con el anfioxus? El anfioxus es uno de los acordados antiguos, ¿sí o no? Hay uno de los acordados que apareció primero. Está fuera de los vertebrados, ¿sí? Los anfioxus son, pues, los cefalocordaos que durante su vida conservan las características, ¿no? De los acordados. La notocorda, el cordón nervioso y las hendiduras branquiales. Entonces, ¿qué tienen acá con hendiduras? Hendiduras branquiales, pues, para poder respirar. Y los tunicados, los tunicados, pues, también, ¿no? En los tunicados también hay, pues, también hay, pues, hendiduras branquiales. Así es, para poder respirar. Así es. Muy bien. Vamos con la pregunta nueve. Última pregunta. Dice, en la industria minera se está aplicando una biotecnología llamada biolicidiación. Es decir, se emplean bacterias para separar minerales. Ella consiste en aprovechar el metabolismo de algunas bacterias para solubilizar metales atrapados en la matriz de minerales para, a partir de estas soluciones metálicas, concentrar el metal deseado. Bueno, floro, ¿no? Dice, estas bacterias son aeróbicas y acidófilas. Es decir, para vivir se requiere oxígeno y un pH muy bajo. O sea, un pH ácido, ¿no? Además, usan como fuente de energía. Esta es la clave, B. Estas bacterias usan como fuente de energía la oxidación del ion ferroso al ion férrico. Ahí salen los electrones. Y esos electrones van a ser la energía, pues. Entonces, la energía no es la luz. No hay fotosíntesis. Si no, viene de los electrones. Ah, entonces, ¿qué hay? No hay quimiosíntesis, pues. Y fijan, 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 fijan el CO2 atmosférico. Ay, ya, muy bien, muy bien, muy bien. De acuerdo con esta descripción, señala el tipo de nutrición que presentan estas bacterias. O sea, el CO2 es su materia, su fuente de carbono que es inorgánico, y eso se convierte en orgánico. Pero para eso necesitan energía. Si es la luz, fotosíntesis. Si no es la luz y proviene de la oxidación del ion ferroso al ion férrico, es decir, si son electrones, entonces a eso se llama, pues, quimiosíntesis. Y la nutrición se llama, pues, quimio-litotrofa, quimio-litotrófica. Así es. Muy bien. Entonces, la clave, la B de besito. Pues, fotótrofa, si participa la lusa, heterótrofa es lo mismo que en quimio-organótrofa. Olozoica es un tipo de heterótrofa, ¿no? En los animales donde se ingiere el alimento y adentro se degrada. Clave B de besito. ¿Alguna clave, alguna clave? ¿Alguna pregunta, señoritas, caballeros? Nos hemos pasado 15 minutos, pero creo que valió la pena. Así es. ¿Alguna pregunta? Bueno, en todo caso, ahí nos vamos quedando. Nos vemos el día de mañana con los que desean. Estamos teniendo la primera semana de repaso. El lunes vamos con la segunda semana. Ya hay que entrar temprano a clases, por favor. Ya si están temprano, ya pues siempre a las clases hay que ir leyendo. Hay que participar. Yo he visto que ustedes han participado acá en Biología. Y así de esa manera, pues, participen en los demás cursos. Que los profesores estamos, pues, muy contentos de que ustedes participen. Ya que nos hagan preguntas, si es que hay alguna duda o algo así. Ya para eso también, pues, hay que leer el material, ya. Listo. Muy bien, Joaquín. Muy bien, Luis. Muy bien, Arianna. Ángela. Kelly. Abigail. Moisés. Luis. Nos vemos. Cuídense mucho. Ya. Nos vemos. Nos vemos el día de mañana con los que desean. Si no, el día martes. Pues, el martes tenemos una horita. Y ahí sábado, dos horas, ya. Muy bien. Gracias a ustedes también por su presencia, por su participación. Cuídense mucho. Muy buenas noches, señoritas, caballeros. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.